Música Nosotros somos del Consejo Comunal El Brazo en representación del adulto mayor aquí presente nuestro equipo del adulto mayor de las erogranjas que estamos realizando aquí en Viroaca antes de entrar en materia yo quisiera leerles algo la verdadera revolución es la ley del corazón la que practica el inegoismo la lucha por el bienestar colectivo que enseña métodos y disciplina para tallar la piedra bruta del alma y hacer del hombre un ser humano verdadero que tenga sentimientos altruistas nobleza de corazón manos abiertas y caridad y la ayuda amor hacia todos por ese sentimiento y de pensamientos los verdaderos revolucionarios enseñan a llevar dentro de los corazones la divina presencia crística la esencia crística que no es un personaje sino un estado un sentimiento perenne un grado sublime que todo lo traduce en tolerancia comprensión perdón y amor gracias por favor el brazo está ubicado en el municipio de Viroaca esta es una zona rural como podemos ver en la lámina está al noroeste del municipio de Viroaca cuenta con 500 habitantes 110 familias 36 adultos mayores integrantes de la comunidad Alguien González sala de batalla El Negrito al norte del río el brazo sur la sede de Pedro Casa más o menos el sector el oeste los divididos los consejos comunales se incorporan en el plan a través de la instancia de la organización comité de trabajo productivo social educativo y recreativo la experiencia comunal del brazo es la siguiente por favor en la parte social estamos recibiendo el apoyo del adulto mayor de 36 inscritos en la misión el adulto mayor 30 fuimos beneficiados por la misión los cuales están algunos presentes tenemos los talleres de participación comunitaria y la inserción laboral estos talleres son los de chichorros ahorita estamos para realizar el de repostería tenemos aquí nuestros nuestras profesoras de los chichorros y la y la repostería en la cultura tenemos que llevamos a cabo los encuentros de domingo llevamos encuentros de bolas criollas hacemos la parte de reconciliarnos unos a otros porque ustedes saben que a veces nosotros los adultos mayores sufrimos de tensión y de azúcar entonces cuando están esa tensión alta y el azúcar entonces hacemos los talleres de reconciliación entre la política tenemos el 70% del sector de brazo está con el presidente ok tenemos 13 patrulleros y 3 somos adultos mayores por favor los proyectos desarrollados en la comunidad del brazo fueron los siguientes en el año 2007 tenemos el consejo comunal tiene 6 años ok hemos tenido un poquito de logro pero como estamos comenzando el trabajo nuevamente entonces vamos para adelante la rehabilitación del puente en el año 2009 por funda comunal tenemos la reparación de la escuela la bancita de Ricardo Antonio Sidrani en el año 2011 por el consejo federal gobierno créditos agrícolas de maíz para los adultos mayores y de la comunidad del brazo el comité de adultos mayores es el que hemos estado formando porque cabe destacar que nosotros como adultos mayores siempre nos ponen como un ladito y aparte lo que nos hizo el presidente reivindicado ante la sociedad ante ustedes pero voy a hacer una entrevista entra un poco el viejito y dicen esos viejitos para donde vienen pero resulta que estos viejitos no están maquillados pero allá vemos muchos viejitos que estamos maquillados y no se ven pero vemos solo viejitos que no están maquillados bueno continúa por solo las posibilidades posibles que el gobierno ha ofrecido para el ejercicio de participación ciudadana el acompañamiento de conservación por los comités de adultos mayores que estamos aquí expresados en brigadas en talleres ok el proceso de articulación con los demás consejos comunales estamos también en proceso poco a poco haciendo visitas a los demás consejos comunales sobre todo en el sector de miroana la socioproductiva eso no bueno los siguientes rubros que hemos obtenido de frijoles lo que tenemos con las frutas de huelpe esto es con referente a una granja que estamos por inaugurar ustedes tienen los otros aquí tenemos esto es un logro de la revolución para el adulto mayor en el sector piruaca a la entrada de los pajajes la ley integrada aquí vemos todo aquí tenemos los socioproductivos tenemos una placita donde leemos compartimos hacemos estudio político hacemos por este estudio bíblico por favor tenemos una reina que la tenemos allá presente ya estuvo ayer aquí pero en verdad se nos puso palita y nos la pudimos presentar ahí tenemos la reina ella también surgió en la reina de Minas por los carnavales tenemos los adultos mayores que les gusta la parte del canto todo esto lo estamos organizando en la Jero Gran esto fue lo de la comunidad del brazo que le mencionábamos el puente el puente la comunidad como decían los exponentes anteriores se abocan cuando los ayudan cuando las instituciones nos apoyan ahí tiene la comunidad drenando la carretera porque a veces nos quedamos incomunicados pero ya tenemos un proyecto por Perevesa la campiña que está en proceso también aquí tenemos la escuela del sector del brazo pueden ver niños jóvenes adolescentes adultos mayores en la comunidad por favor la comunidad es el espacio de consolidación para la política de protección organizada y comunidad de trabajo Chávez vive la lucha sigue por este paso gracias buenos compañeros buenos días nosotros estamos ubicados en el sector del brazo el consejo comunal de brazo pero pertenecemos al comité que trabaja con la persona de la tercera edad bien entonces como estamos en un área donde convergen varios consejos comunales más bien podríamos trabajar trabajar más allá es con la comuna bien pero hemos escuchado de parte del presidente maduro de que hay una serie de vicios no erradicados y que todavía están enquistados en algunas instituciones en una en mayor proporción otra en menor proporción él los ha nombrado luchemos contra el burocratismo la ineficiencia la indolencia la apatía la indiferencia por lo tanto nosotros queremos que esos vicios no erradicados y enquistados todavía en algunas instituciones no se transfieran a las comunas de esta manera que estas comunas que están en proceso realmente sean comunas revolucionarias que sean participativas participación ¿para qué? para el buen vivir ya lo decía el conferencista del Estado Plurinacional de Bolivia el buen vivir ¿qué significa el buen vivir? humanizar al hombre el hombre nuevo del que hablaba Che Guevara refería que establecían se establecían lazos comunitarios establecíanse lazos comunitarios a desarrollar el socialismo segundo gran objetivo general del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y lazos con la naturaleza quinto objetivo general del presidente Hugo Chávez Fría salvar el planeta y aquí es importante esta iniciativa que se nos plantea porque si no tomamos esto en serio de corazón y dejamos que el capitalismo siga triunfando o siga penetrando yo creo yo creo que 30 años al planeta de amor es mucho tomamos esto con toda la seriedad posible de salvar el planeta yo sugiero lo siguiente aquí esta experiencia que tienen los bolivianos para el buen vivir para el vivir para el vivir bien debemos de fortalecer que las instituciones las universidades los tecnológicos manden los partidos políticos manden sus cuadros manden gente manden estudiantes a empaparse bien con nuestros hermanos bolivianos de esa teoría del buen vivir es nuestra es latinoamericana vamos a aprender vamos a aprender para transformar para transformar participación ¿para qué? para fortalecer la patria potencia tercer gran objetivo general del presidente participación ¿para qué? para salvaguardar el planeta peligro este quinto objetivo general participación ¿para qué? para construir la patria grande que soñaron nuestros libertadores entonces ¿cuál debe ser? ¿o cómo debe comportarse la comuna? con madurez política e ideológica como espacio concientizador necesitamos generar mucha conciencia en nuestras comunidades humanizador lo humano el hombre a la primera lo decía como transformador integrador y propagador del cristianismo se ha dicho que esta es una revolución socialista antiimperialista cristiana y chavista ¿no? bien entonces nosotros como personas de la tercera edad tenemos propuestas hicimos una propuesta ya a una invitación que nos hizo a través del INAS el instituto que está trabajando directamente con nosotros en la ciudad de Caracas y propusimos la creación del ministerio del poder popular para la atención de personas de la tercera edad y ya tenemos ya tenemos instituciones que trabajan con la tercera edad como el INAS INSALUD tiene parte del programa con la tercera edad las misiones la misión milagro la misión lo que hay que integrar y conformar ese y conformar ese poder popular también tenemos lo siguiente otra propuesta es la creación dentro de las comunas de los consejos consultivos de personas de la tercera edad ¿qué implican esos consejos consultivos? son los conocimientos son las experiencias son los saberes que tienen personas que ya han vivido varios años que conjuntamente con los planes y programas de las instituciones con su planificación técnico-científica en unión con este consejo consultivo se tomen las decisiones en los problemas que atallen principalmente a las comunidades bien con esto dejo la exposición muchas gracias